muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que se va a ser bien vamos a empezar a comentar el capítulo número 7 de jate 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 que hemos entrado con un capítulo nos cuentan el pasado de nos cuenta el pasado de carmila de hanaco y de la esta malvada la otra a joana cuando el pasado de ellas cuatro bueno la otra ampia también nos cuenta el pasado de las cuatro que se supone que ya era más fuerte era feliz y todo llega a hanaco boom la derrota quiere venganza bueno que revancha boom la derrota y de hecho pensaba en la comida hanaco se lo pensaba desde el inicio en la comida después se reúnen cuando son un poco mayores creo que tienen 10 años o así se reúnen ve que está con carmila que es un vampiro de clase inferior que se ganaba su vampiro de ella que era de clase alta que se salía de carmila después como que acepta se arrodilla pero que al final se venga le dejan ridiculásicamente dejando a la joana así y claro pues se invocaba mao mao lo ha invocado para que derrote al héroe que supone que ya al ver la imagen ya mao ya sabe que es más que el animal y pues eso pecaza vale 7 primer aprendiz mendi como genzo trabajaba como siempre para cada trabajo un cazador llamado series lo visitaba él dice que ha llegado a ganso un asesino de bestias demoníacas al principio fue ganso quien se negó pero notó algunas características de celis bueno este breas no sé de quién será me imagino que sea de carmila no lo sé lo está mordiendo la bestia a venso e janaco sorprendida y sonrojada pero que no sé comida a lo mejor está pensando y la otra de la raftalia 2.0 no no creo que se llamaba y creo que no veía aquí ¿verdad? no veía a sigure ya me acordé antes que le diga sigure era sigure ya sigure vale y sigure pues como siempre está en plan de más carmila como siempre destacando sus habilidades mierda ah no pues era de esta a lo mejor entonces no sé quién es esta nuevo personaje aquí está el vista en la ciudad están las tres emocionadas no sé por qué no tengo ni idea de quién es no parece un villano la hormiguita la hormiga hace más gracia que cualquier otra cosa con perrita Genso se enfurece se transforma y llega a este noble raro es verdad que este noble desde el capítulo 5 o 4 les está siguiendo no sé por qué o qué querrá pero les está siguiendo a Genso y a su escuadrón que es esta forma y que ahora bueno en fin que les está siguiendo y no sé qué querrá o les está espiando o quiere algo informe o quiere algo no lo sé pero les está siguiendo eso sí pero les está siguiendo eso sí vamos a ver la base el noble avance en el siguiente capítulo primer discípulo por fastidia el noble avance el noble avance el noble avance el noble avance m que v